No tengo métodos, no tengo pautas, no tengo técnicas, no tengo condicionamientos operantes, simplemente ellos me dejaron entrar en la madriguera del conejo. Cambia al humano, cambia al perro. Si quieres a tu perro, aprende su mente. Yo te la enseño aquí, en Borja Caponi Academy. Hace unos días estuve viendo el documental de Blackfish y me hizo recordar aquellos tiempos donde estaba obsesionado con el adiestramiento. Y lo ciego que estaba. Solo veía y sentía a los perros como puras marionetas. Empezamos en Borja Caponi Academy, tu coach cuántico canino. Y si, habéis oído bien. Como puras marionetas. Ver al perro obedecer a través del condicionamiento operante te da esa sensación de control mecánico. Y realmente nos encanta. Lo que estamos haciendo es reprimir los impulsos instintivos y por lo tanto, obtener el control del animal de una manera creada por el humano, sirviéndose de la madre naturaleza, de manera reiterativa, en el tiempo continuado. La pregunta que me hago todos los días de mi vida. ¿Cómo queremos e interpretamos a los animales? ¿De qué manera nos gustan? ¿Cuál es la ciencia exacta que estudia su mente y su comportamiento? ¿Para qué les adiestramos? Cuando entiende su especie y sus necesidades, ¿a quién le gusta ver a las orcas en una piscina dando saltos y siendo adiestradas para nuestro deleite? ¿O a los delfines? ¿O a los leones marinos? Y nos encanta ver cómo ejecutan movimientos antropomórficos, sobre todo en estos últimos. También porque nos recuerdan a los perros. Y os hago esta pregunta que me gustaría que me dejaseis vuestra opinión en los comentarios. ¿Verdaderamente son felices? Y sí, ya sé que es alucinante ver a una orca tan de cerca, además siendo controlada como de un animal mecánico se tratase. Sin embargo, detrás de todo esto está la manipulación del animal a través del adiestramiento, ensayo, error. Y por supuesto, estimulación por hambre cada vez que hace un movimiento condicionado por su entrenador. Y aunque estos animales sean súper inteligentes y tengan su yo interior, que jamás se nos olvide que nunca llegarán a tener una mente humana. Es decir, no se van a quejar mientras les mantengamos con vida. Sin embargo, su instinto depredador está siempre en su interior. Y esto nos asusta. Y por eso necesitamos reprimir sus mayores necesidades de caza. Sin embargo, no podemos desactivar y activar como nosotros pretendemos su instinto, por mucho que lo intentemos desnaturalizar. Y ahora hablemos de perros. Aunque no quiero dejar en el tintero mi más sentido dolor por los animales utilizados en los circos. Como tigres, como leones, cualquier animal, ¿verdad? Utilizado para nuestro recreo, para nuestra diversión y para que los empresarios ganen dinero, para que el ser humano se entretenga viendo a estos animales siendo controlados de una manera totalmente egoísta. Y ahora empezamos a hablar de perros. Amigos, tenemos un problema con los perros. Los perros nos necesitan. Seguimos obsoletos centrados en el condicionamiento operante. Al igual que en los mamíferos marinos. Es decir, forma de enseñanza mediante la cual un sujeto repite formas de conducta que conllevan consecuencias positivas o negativas, si no lo haces. Castigo a la falta y premio a la sumisión. Nos centramos en este tipo de simbiosis limitante que es el adiestramiento. Esto no es la solución a lo que llamamos y denominamos problemas de conducta a nuestros perros. Hay que entender nuestra naturaleza y, por supuesto, evidentemente, la de nuestro perro. Aprender a entender a este maravilloso animal. Conocer su lenguaje para crear la simbiosis humano-perro. Os pongo un ejemplo. Si no conozco el lenguaje anglosajón y quiero comunicarme con un inglés, lo normal sería que aprendiese el idioma. De igual forma, para entenderme con mi perro necesito conocer su idioma a la perfección. A esto me he dedicado durante tantos y tantos años. A entender a los perros, de verdad, desde la punta de la nariz hasta el final de su cola. Y la gente sigue pensando que yo soy el del programa televisivo Malas Pulgas que ya pasaron tantos años. Y se pierde en mi verdadero trabajo empírico de estudio de campo que aquí está. En el canal de YouTube Borja Caponi Academy. Compártelo, deja siempre tu comentario y deja tu like, que yo lo vea. Y esta es mi queja. Mi verdadero trabajo está aquí, en Borja Caponi Academy. Así que comparte los vídeos si te gustan. Y espero y deseo que este vídeo te abra los ojos. Abra los ojos a las personas para que entiendan que la solución debe ser introducirse en la mente del perro cuando decimos que tenemos un problema de conducta, que no es más que el perro se apodera de tu mente. Para lograrlo hay que experimentar otras alternativas, sentir a la madre naturaleza y conocer los códigos primitivos, que evidentemente también nosotros tenemos. Conocer los códigos primitivos de especies diferentes a la nuestra. En definitiva, entender cómo actúa este animal y no pretender que lo haga a nuestra imagen y semejanza. Y por eso hay que entender el mundo cuántico de los perros, ya que ellos pueden detectar todas las partículas del ambiente que nosotros no podemos ni imaginar. A veces me pregunto si verdaderamente se entienden mis vídeos y mi mensaje. Siempre hemos querido controlar a las bestias desde el principio de los tiempos y ahora más que nunca en una sociedad que supuestamente estamos evolucionados cognitivamente. Parece que la zona de confort nos hizo vagos y queremos todo apretando un botón. La madre naturaleza es la verdad absoluta. Y lo tienes delante, solo hay que abrir la puerta. Muchos de vosotros pensaréis que los perros ya no son salvajes o que perdieron sus instintos más primitivos. Esto es rotundamente falso. Todos los perros son avisadores. Todos defienden el territorio. Unos más y otros menos. Según su escala social de nacimiento. Y muchos nos muerden, sí. Más de la mitad de las llamadas que tengo son de perros que mordieron a sus dueños. Y también a los niños. Esto sucede, ni más ni menos, por una falta de entendimiento a estos animales. Un perro de la natura, si tiene que sobrevivir, también caminará kilómetros y kilómetros diarios. Pero también pueden convivir con los humanos como asentamientos. O sea, a nuestro lado. No siendo nómadas. En el caso de una orca o de un delfín, estos animales viajan muchísimos kilómetros diarios en busca de alimento. Pero también hay orcas que no son migratorias y comen salmón en una localización determinada. Y no os confundáis. Esto no quiere decir que puedan estar felices y naturales en un delfinario. Y en el caso de los tiburones. Algunos sí pueden vivir en un acuario, como el tiburón toro, por ejemplo. Sin embargo, no pueden vivir los carcarodoncarcharias, también conocido como el gran tiburón blanco. Y en definitiva, la natura de los animales y sus instintos jamás se podrán reprimir, ya que las reglas de la natura son la base de la vida. Y por ende, hay que comprender cómo los animales sienten el mundo a través de sus supersentidos para analizar este mundo cuántico, partículas y ondas que ni podemos pensar que existen. Y para terminar os digo, el perro pagó el precio de nuestra ignorancia. Por ejemplo, en España se abandonan más de medio millón de perros al año y ya más de la mitad son de raza. Y esto ocurre por una simple razón. La mala simbiosis entre perros y humanos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no le abandones. Nos vemos.